Recuerda que nos puedes seguir a través de las redes sociales como de buenas vas a encontrar la transmisión en vivo porque estamos simultáneamente en streaming también en el canal 071 de Easy. Además puedes seguir también las redes sociales particulares. Por lo pronto, vámonos rápidamente a un tip del hogar. Ahora, ¿qué es lo que no tienen el día de hoy? Vamos a verlo. Porque por supuesto también ustedes van a tener en cuenta de que estos consejos los vamos a estar llevando día con día aquí en el programa para que se te haga la vida más fácil y útil. Vamos a ver este consejo. Seguro te ha pasado que muchas frutas que apenas partes por la mitad terminan negras. Esto es por el proceso de oxidación que tienen. Tal es el caso de la manzana, que a pesar de que dura mucho tiempo fresca, fuera o dentro del refri, al momento en que la cortas por la mitad rápidamente se oxida. Una forma de conservar nuestra manzana en rodajas como para un delicioso y saludable postre es colocarlas en agua mineral de jengibre y refrigerarlas así. Duran mucho tiempo y serán un postre para cualquier día de calor. Además de que puedes aprovechar el sabor que dejan en el agua para tener una bebida refrescante. Bueno, pues ya vieron, yo creo que siempre es importante tener tips en el hogar. Porque bueno, como esta manzana siempre es bueno saber cómo cuidarla para que no se te manche y todo. Pero bueno, pues ahora nos acompaña el dentista Daniel Isaís. Hola, buenos días. Que nos va a hablar hoy de un tema súper importante que es el cuidado de los dientes en la familia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Así es. Es un tema muy básico y hay que empezar por cuáles son los cuidados primordiales que le tenemos que dar a los dientes. Entonces, bueno, básicamente yo siempre le digo a los pacientes que se dividen en tres etapas. La primera es la información. La segunda es el cepillado dental, la higiene dental, poner en práctica esta información. Y la tercera es ir a consultar con un doctor. ¿A partir de qué edad es recomendable empezar a ir al dentista? Porque bueno, sabemos mucho que a veces llevamos al niño ya cuando tiene el problema, ¿no? Ya es como el tercero o cuarto de primaria que el niño ya comió los dulces, que ya está con caries. ¿Qué edad es conveniente para empezar a llevar el tratamiento, digamos, como lo más sano posible para los niños? Bueno, lo ideal sería desde los seis meses de vida, cuando empiezan a aparecer los primeros órganos dentales, los que les llaman de leche. Es bien importante llevar al niño, ahí se le va a instruir al papá sobre los cuidados que debe tener con estos dientes. Principalmente es decirles sobre la higiene que vamos a tener. Se les recomienda a los papás envolverse el dedo en una gaza y limpiar sus dientes nuevos con esa gaza. No le puedes meter un cepillo a un bebé, ¿no? Entonces, eso es muy bueno para que al niño se le empiece a hacer el hábito de ir al dentista. Y no lo llevas ya cuando tiene dolor, cuando el tratamiento es mucho más invasivo y los dejas con un trauma, ¿no? Y que ya no se sienta a gusto con el doctor, ¿no? Claro. Y ahorita que estás tocando el tema de los niños, de los bebés, ¿sí es recomendable o no las mordederas? Esto que ocupan los papás según porque les están creciendo los dientes y pues les da como ansiedad. Exactamente. Mira, existen por una razón. Sí funcionan para que los niños, yo me imagino que se siente muy feo que te estén saliendo los dientes porque obviamente produce inflamación y esto produce dolor. La mordedera les causa alivio a los bebés. Entonces, el problema es cuando se empieza a hacer uso desmedido de las mismas porque empieza a provocar deformidades dentales, deformidades en la oclusión o incluso puede haber una fractura dental si es que es el uso muy inadecuado. Oye, Daniel, ahorita comentabas algo que con los niños menores de seis meses es conveniente que con el dedo y una gasita les limpien, ¿no? Así es. Es que hay muchos papás y hay muchos cepillos que ya dicen, no, son para bebé. ¿No es entonces recomendable esto? ¿Y qué cepillos de dientes tenemos que empezar a utilizar? Mira, con los niños, te digo, para iniciar es con una gasa. En cuanto empiecen a tener toda la fórmula dental primaria completa, que sería como aproximadamente año, año y medio, perdón, año y medio, dos años, ya puedes usar un cepillo. En el mercado hay muchísimos, vienen con figuritas, vienen con superhéroes o princesas para que al niño les sea agradable. La cabeza es muy pequeña y las cerdas son muy suaves. Entonces, esos son los que puedes ocupar. Ya para un adulto, lo ideal es ocupar un cepillo de cerdas medianas. En las etiquetas, siempre en la parte de arriba dice el tipo de cerdas. Hay cepillos de cerdas duras y hay cepillos de cerdas extra suaves. Eso será utilizado en dado caso que el odontólogo te lo prescriba por alguna situación. Pero lo ideal es, si no sabes qué cepillo comprar, fíjate que sea de cerdas medianas. Y en cuanto a las pastas, ¿cuál es recomendable? ¿Qué nos tenemos que fijar precisamente? Mira, para niños hay pastas especiales. ¿Qué es lo que tienen estas pastas? Que vienen con un sabor un poco más agradable. Vienen con algún tipo de endulcorante artificial para que al niño le sepa dulcecito, le sepa rico. Además de que vienen con una cantidad de flúor menor, porque cuando los niños son pequeñitos todavía no saben escupir del todo. Entonces, muchas veces se pasa en la pasta. Si la pasta tiene una cantidad de flúor mayor, como lo son las pastas para adultos, le puede causar problemas estomacales. Entonces, las pastas para niños tienen esa indicación. Yo recuerdo que cuando íbamos en la primaria, había una campaña precisamente que llevaba flúor a las primarias. Los niños nos tepillábamos los dientes y de repente, pues los niños que no tenían una buena limpieza bucal se veía. ¿Por qué se veía? ¿Son como aditivos que tiene la pasta? Sí, algunas vienen ya con abrasivos que permiten eliminar las manchas, pero no todas. Hay que ver la composición de la pasta. El problema es que no existe la información para que tú leas una pasta y digas, ah, contiene esto y esto y esto, ¿no? Entonces, es la parte en la que el odontólogo entra y te dice, sabes qué, búscate una pasta que tenga esto o que tenga aquello. Pero tenemos como que la información, ¿no? Exactamente. Oye, pero por ejemplo, el enjuague bucal, el hilo dental, ¿esto también a qué edad se tiene que utilizar? ¿Y con qué frecuencia? Porque hay veces que padres de familia agarran el hilo dental y es mañana, tarde y noche, y entre, o sea, a cada rato, y dicen que no es bueno. Entonces, ya no sé qué conviene. No, sí, sí es bueno. El uso del hilo dental es ahora sí que de ley. Siempre que te cepillas los dientes tienes que usar el hilo dental. Si no se usa el hilo dental, se podría decir que no te estás cepillando un 30% de la superficie de tus dientes. Ok, pues sin duda este tema es muy importante y esperamos tenerte más adelante en otras transmisiones para seguir hablando del hilo dental. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de De Buenas. Pero fíjense que es momento de conocer una receta fácil, sencilla y muy práctica que la podemos replicar en nuestra casa. Así que vayamos a verla. Mini Pizzas presenta Hola amigos, en nuestra sección de cocina ya estamos listísimos para nuevamente llevarles una receta deliciosa ya en casita para iniciar la semana y poder disfrutar tranquilamente de algo planeado muy rico por nuestro chef de confianza en el programa De Buenas, él es Oscar Enríquez que ya está listo para comentarnos sobre esta receta. Muchas gracias Mariana. Pues sí, hoy vamos a hacer una receta que a todos les pareciera como a veces las verduras como un cliché de que no les gustan los niños o vamos a comer verduras, ¿no? Hoy vamos a hacer una ensalada con un toco de unos tonos dulces que a todos les va a encantar. Muy bien, empezamos. ¿Qué ingredientes vamos a utilizar para esta deliciosa ensalada que como bien mencionas pues es más atractiva por los ingredientes que vamos a utilizar para los niños del casa? Exactamente, mira, tenemos lechuga, espinaca, zanahoria, jicama y para la vinagreta vamos a utilizar lo que es aceite de oliva, vinagre balsámico, frutos rojos. Aquí en frutos rojos tenemos normalmente frambuesa, cereza y fresa. Vamos a ponerle un toque de azúcar con el azúcar mascabada. Tenemos también cacahuate y chocolate de molienda. Aquí vamos a utilizar como las manos para poder trocear como la lechuga. Vamos a trocear la lechuga. Y vamos a ir agregando algunos otros ingredientes. Van a saber que con esta receta es súper, 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 súper deliciosa que a todos les va a gustar. Aquí tenemos un poquito de zanahoria rallada, muy fácil, hay que pelarla. Hay que, es importantísimo decir que hay que desinfectar todos nuestros alimentos, todos hay que desinfectarlos. Nosotros tenemos la jicama como tal, como en lajas, pero la convertimos en cubitos. Así es, en cubitos. Y vamos, lo que vamos a hacer es como mezclar, mezclar todo esto como para que ya quede lista. Y es muy importante jugar con las texturas para que no nos parezcan como aburrida la comida. Vamos a hacer una vinagreta. Vamos a agregar primeramente el aceite de oliva. Hay que utilizar un aceite de oliva extra virgen. Y yo les recomendaría que sí ocupen un, para las ensaladas, un buen aceite de oliva. Muy buen aceite de oliva porque es lo que le va a dar un buen sabor. Y lo encontramos en el supermercado. Lo encontramos en prácticamente todos los supermercados. Y le vamos a agregar 60 mililitros de vinagre balsámico. Vamos a agregarle los frutos rojos. Bueno, vamos a agregarle, vamos a pasar esto a la licuadora para molerlo y para que se pueda integrar todo. Mariana, es muy importante que para cualquier vinagreta que debamos de hacer es por un tercio de vinagre hay que utilizar dos tercios de aceite en todas. Es como una receta infalible, ¿no? Bien. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es agregar la vinagreta de fresa, que les va a encantar a los niños, les va a encantar. Igual como al gusto, no necesariamente a todo, ¿verdad? Sí, no necesariamente a todo, no necesariamente a todo ahorita porque estamos haciendo esta receta. Vamos a agregarle los toques finales, que va a ser como el cacahuate molido. Qué rico, muy bien. Vamos a terminar agregándole otro toque dulce muy tradicional oaxaqueño, que es el chocolate de molienda. Un poquito también aquí depende y al gusto. Y listo. Ahí está la receta. Muchísimas gracias, Oscar. Un gusto como siempre. No, muchísimas gracias, Mariana. Y ahí está la recomendación para la semana, disfrutar de nuestra deliciosa ensalada. Continuamos en De Buenas. Bueno, pues esta es una receta ideal para los niños, yo creo, porque siempre les queremos dar la ensalada a fuerza, ya sabes, la verde. Y ya con esta idea de frutos rojos, con frutitas, te sabe dulce y es ideal. Yo creo que tienen que anotarla ahí, señora, para que se la den a los hijos este día, ¿no? Yo también creo que esta receta tiene un concepto muy oaxaqueño, sobre todo porque tiene el chocolatito ahí, ¿no? Entonces eso me parece muy bien. Todo hay que empezar a practicar estas recetas muy fáciles de poder hacer en casa. Pero vamos a un corte y enseguida regresamos aquí a De Buenas. A mí lo que me gustó de esta fue... A mí lo que me gustó de esta fue... Y a de esta fue... Gracias por ver el video.